La integrante de la banda estrella Mónica Briones en entrevista para el Demócrata.com invita al auditorio con motivo del Día del Músico al evento que se realizará en el Salón Bazar el próximo jueves 22 de noviembre. Bueno, nos van a estar acompañando grandes agrupaciones. Va a estar la Sonora Santanera, va a estar Nelson Cancela, va a estar Daniel Aguilar. Voy a estar yo actuando también, porque este año me corona como la reina, pero también actuó como Mónica Briones y su banda estrella, que vamos a estar para deleitarlas un ratito. Tenemos al Tributo, tenemos a la Sociedad, tenemos a Junior Clan. Entonces va a estar muy bueno el cartel, la verdad son más de 16 grupos. Está Araguanay, está Orquesta Mayave, está Alfonso Nexle, también un trovador. Tenemos dos danzoneras, la de Ángel Muñoz y va a estar un cuadro de danzón. También hay un folclor de danzón por los danzoneros que están agremiados a nuestro sindicato. Van a estar haciendo ahí varios pasos muy, muy especiales para esta ocasión. Y todo comienza a partir de las 2 de la tarde en el Salón Bazar. Así es, tenemos a dos personales ya de más de 50 años de trayectoria. Una es Don Cris, que lo conoce mejor como el gallo de las alas. Él es cantante de mariachi y ya tiene más de 55 años y alguito más ya cantando y canta y toca. Y bueno, le hace de todo el señor y la verdad nos da un orgullo tenerlo y hacerle este homenaje en vida a él. Y al señor Polo, que es saxofonista de la danzonera Villarrica, que también excelente músico de muchos años de trayectoria. Ya son tres generaciones, incluso uno de sus nietos está tocando conmigo batería en mi grupo. Es un honor, la verdad, es un honor. Ya viéndolo desde ya ahorita que venimos trabajando desde hace como tres meses sobre la fiesta. Es un trabajo bastante grande, pero es un honor porque la verdad es una fiesta que se vive mucho. Yo no pensé que fuéramos a tener tanto apoyo. Ha habido autoridades, ha habido personajes políticos que nos han ayudado bastante. Y pues eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Y pues que me digan, eres mi reina, mi reina de los músicos. ¡Guau! Es muy, muy bonito, de verdad. Es el 22 de noviembre, jueves 22 de noviembre, en el Salón Bazar. A partir de las 2 de la tarde ya comienzan a estar los primeros grupos. Y además también, bueno, a partir de las 12 del día en la Catedral, en la Catedral Metropolitana, comienzan las mañanitas a Santa Cecilia, que también es parte de las actividades que nosotros tenemos en el programa. A la una es la misa y bueno, ya a partir de las 2 de la tarde comenzamos con las festividades ya propias del baile en el Salón Bazar. Gracias. Gracias. Gracias.